La Asamblea General Nacional del Pueblo de Cuba condena en fin la explotación del hombre por el hombre. Y la explotación de los países subdesarrollados por el capital financiero imperialista. En consecuencia, la Asamblea General Nacional del Pueblo de Cuba proclama antiamérica el derecho de los campesinos a la tierra. El derecho del obrero al fruto de su trabajo. El derecho de los niños a la educación. El derecho de los enfermos a la asistencia médica y hospitalaria. El derecho de los jóvenes al trabajo. El derecho de los estudiantes a la enseñanza libre, experimental y científica. El derecho de los negros a la dignidad plena del hombre. El derecho de la mujer a la igualdad civil, social y política. El derecho de los ancianos a la vida. El derecho de los ancianos a una vejez segura. El derecho de los intelectuales, artistas y científicos a luchar con sus obras por un mundo mejor. El derecho de los estados a la nacionalización de los monopolios imperialistas. Rescatando así las riquezas y recursos nacionales. El derecho de los países al comercio libre con todos los pueblos del mundo. El derecho de los pueblos a convertir sus fortalezas militares en escuelas. Y a armar a sus obreros. A sus campesinos. A sus estudiantes. A sus intelectuales. Al negro. Al indio. A la mujer. Al joven. Al anciano. A todos los oprimidos y explotados. Para que defiendan por sí mismos. Sus derechos y su destino. La Asamblea General Nacional del Pueblo de Cuba postula el deber de los obreros, de los campesinos, de los campesinos, de los estudiantes, de los intelectuales, de los negros, de los indios, de los jóvenes, de las mujeres, de los ancianos, a luchar por sus reivindicaciones económicas, políticas y sociales. El deber de las naciones oprimidas y explotadas a luchar por su liberación. El deber de cada pueblo a la solidaridad con todos los pueblos oprimidos, colonializados, explotados o agredidos. Sea cual fuere el lugar del mundo en que estos se encuentren y la distancia geográfica que los separe, todos los pueblos del mundo son hermanos. La Asamblea General Nacional del Pueblo de Cuba reafirma su fe en que la América Latina marchará pronto, unida y vencedora, libre de las ataduras que convierte en sus economías en riqueza enajenada al imperialismo norteamericano y que le impiden hacer oír su verdadera voz en las reuniones donde cancilleres domesticados hacen de coro infamante al amo despótico. ratifica por ello su decisión de trabajar por ese común destino latinoamericano que permitirá a nuestros países edificar una solidaridad verdadera asentada en la libre voluntad de cada uno de ellos y en las aspiraciones conjuntas de todos. En la lucha por esa América Latina liberada, frente a las voces obedientes de quienes usurpan su representación oficial, surge ahora, con potencia invencible, la voz genuina de los pueblos, voz que se abre paso desde las entrañas de sus minas de carbón y de estaño, desde sus fábricas y centrales azucareros, desde sus tierras enfeudadas donde rotos, cholos, gauchos, jíbaros, herederos de zapata y de sandino empuñan las armas de su libertad, voz que resuena en sus poetas y en sus novelistas, en sus estudiantes, en sus mujeres y en sus niños, en sus ancianos despelados. A esta voz hermana, la Asamblea General Nacional del Pueblo de Cuba le responde, ¡Presente! ¡Cuba no fallará! ¡Aquí estoy Cuba para ratificar ante América Latina y ante el mundo como un compromiso histórico, su dilema irrenunciable, ¡Patria o muerte! ¡Aquí estoy Cuba para ratificar ante América Latina y ante el mundo como un compromiso histórico, La Asamblea General Nacional del Pueblo de Cuba resuelve que esta declaración sea conocida con el nombre de Declaración de la Habana. Cuba, la Habana, territorio libre de América, septiembre 2 de 1960. Gracias.